Vengo de Neiva Huila y pienso que va a ganar 2-1 con gol de penal de James. Vengo de Espinal Tolima, vengo a apoyar a la selección Colombia. Hoy le ganaremos a Chile 3-1. Gol de James, dos goles de James, un gol de los días y vamos Colombia, vamos Colombia. Colombia, 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 Colombia. Te digo hoy, hoy ganamos 3-0 con goles de Lucho, Richard Ríos y Yasser cuando entre en el segundo tiempo. Ganemos. ¡Vamos Colombia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!